¿Qué hace hoy Sergio Cuello? ¿Trabaja? ¿Está con una pizzería? ¿Está con un emprendimiento de una pizzería? ¿Está con una heladería? ¿Cómo es el tema? Bueno, estoy con el emprendimiento familiar que estamos bien, estamos trabajando poniendo todo para que todo salga bien y para darle un espacio comercial lindo y agradable para General Rodríguez estamos contentos con lo que armamos así que la verdad que bien y después bueno, estoy armando un proyecto nuevo para televisión que creo que va a salir por Canal 9 que es un emprendimiento nuevo y nada, ahí estamos por Canal 9, o sea, ese temita de hacer televisión que a vos tanto te gusta ya varias veces has trabajado has hecho programa de televisión bueno, hice 5 programas con Raúl Rosales, hicimos 5 en Canal 13 y este para nosotros es mejor que salga por Canal 9 si, a ver, si conseguiríamos el espacio de Canal 13 que necesitamos iríamos por Canal 13 pero Canal 9 no estaría cediendo un buen espacio bueno un buen horario, un buen horario, ¿no? para poderlo transmitir Sergio, siempre fuiste una persona que siempre ocupaste puestos políticos hace rato que venís trabajando en política local ¿te alejaste un poco de la política? no, no, estoy trabajando pero a nivel provincial cuando ocupaste cargos acá públicos ¿cómo te fue? desde tu punto de vista bueno, yo no, no, a ver, no llené las expectativas de hecho vos sabés que que tengo una amistad importante y con la familia también, ¿no? con Darío, con Natalia, los papás con Luca, el hermano yo me llamo como hermano de ellos pero bueno, había gente dentro del gobierno que a mí no me llenaba y bueno, yo por allá, por agosto, por ahí, el 2017 ya le venía diciendo a Darío que me quería ir y bueno, Darío, viste que a dónde vas a ir y no, que me quiero ir y bueno veía que había compañeros que no compañeros bueno, de compañeros, sí no son periodistas, pero compañeros de trabajo que no llenaban y bueno, no estaba conforme, así que creí que me tenía que ir no llené la expectativa que quería creo que podía haber dado más para General Rodríguez pero bueno por ahí, en algún momento de la vida tengo la oportunidad de poder darle más a General Rodríguez Sergio ¿ocupaste qué cargos en la política? estuve... ¿arrancaste en Inspección General? no, arranqué como subsecretario de servicios públicos después estuve a cargo de Inspección General y después estuve en Delegación Malvina cuando estuviste en Inspección General se habló mucho de vos se corrieron versiones yo no puedo afirmar nada absolutamente vos mismo sabés que se han corrido muchas versiones se han corrido versiones de temas que no estaban del todo bien habilitaciones que se daban supermercados chinos todo eso ¿vos hablaste alguna vez de ese tema al público? de todas las acusaciones que recibiste se decía que había se decía que había supermercados chinos habilitados antes de que se hicieran pero eso fue cuando yo estaba o vos me hablás de cuando yo me fui que hablaban cuando vos te fuiste ah no, no me interesa porque digamos a ver si me interesa por mi familia ¿no? por mis hijos después hay un una un dicho que dice todos juntan leña del árbol caído si, obviamente yo creo que algunos compañeros necesitaban hablar algo y creo que bueno que me usaron que se portaron mal también esos mismos que hablaron me fueron a visitar y a pedirme disculpas la verdad que para mí fue una una payasada perdón primero te salieron a pegar y después te van a pedir disculpas si, porque dije escúchame ¿qué estás hablando? viste mal porque la verdad que eh no podían hacer lo que estaban haciendo a ver eh siempre fui un crítico de que cuando vienen a tomar eh un puesto eh o un cargo municipal que sean gente de Rodríguez y no de afuera ¿por qué? porque si vos te manchás y no encontramos todos los días acá eh entonces yo para mí en lo personal creo que hice bien yo creo que que ayudé a a muchos comerciantes de general Rodríguez eh habilitamos un montón de negocio que hacía años que venían siendo maltratados por por ex funcionarios y lo habilitamos le dimos la oportunidad de 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 ayudarlo para para habilitar pero no 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 me hizo mal lo que lo que hablaron si pensaba por supuesto en en mi mamá en en mis hijos y en mi hermano Gustavo que Gustavo decía ¿por qué no salía a decir? digo no en el momento porque muchos me pegaban y yo tenía que salir a pegarle a la gente que estaba dentro del municipio que en ese momento estaba con con Darío y era pegarle a Darío entonces yo hice mucho para que Darío pueda ganar me voy en el 2017 y no voy a hacer todo para que para que pierda así que me llamé a silencio hasta que Darío terminó cuando Darío terminó hablaste con los demás no no yo hablé con todos uno por uno todo lo que hablaron hablé con todos el tema que más candencia dejó en General Rodríguez y no sé y se dijo que había sido un error político muy garrafal fue la clausura de Radio El Vecinal si porque fue un error político un error político importante porque era como que se quería acallar voces es así vos lo hiciste fue decisión tuya fue dirección de la prensa de ese momento de la dirección de prensa de ese momento mira es un tema importante que estás preguntando la verdad que ¿sabes por qué? te felicito quiero quiero dilucidarlo quiero quiero terminar de de ilucidar es un tema que me gustaría que quede claro algún día que quede bien mirá fue una decisión política digamos a ver hacerlo había que hacerlo yo te voy a decir hay gente que va a decir que está mal pero que no está tan mal por ejemplo por qué vos podés por qué vos podés decir hablar de los negocios y y y vos no está habilitado para hacerlo veinte y pico de años que 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 no estabas habilitado entonces cuando se comentó yo dije yo no tengo problema si no está habilitado le vamos a pedir que habilite a ver no nosotros no pedimos no pedimos que clausurin o sea nos fuimos a clausurar excedimos las medidas para que él pueda habilitar a ver no vale nada la habilitación pero si era preocupante nosotros creo que yo no 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 recuerdo bien pero creo que fue o en el 2001 o en el 2013 a ver si por ejemplo se cae la antena que está arriba del edificio quién tiene la culpa el municipio y el funcionario a cargo de impresión general como no se cae no hacemos nada porque suena radio no le puede decir nada entonces que se caiga nomás entonces si te vas para atrás que no me acuerdo bien la fecha pero creo que era en el yo creo que era en el 2000 2001 si creo que era 2000 2001 la radio estaba enfrente de la comisaría arriba de si si arriba de la galería claro y enfrente en diagonal estaba el kiosco Tinos aquí no se y era una época creo que de invierno junio julio que hubo una tormenta grandísima y se le cae la antena y la antena pega arriba el toldo de Tinos y en esa época iban muchos chicos que iban al mister que pasaban por la vereda fue 8 y media de la mañana si hubiese sido a las 8 de la mañana que pasaba nada o algo entonces digo que tenemos que hacer esperar que pase no ahora vos decís che por qué le clausuraron no nosotros no clausuramos la faja se puso claro o sea la intención no fue clausurar ahora por qué él tenía intención de que clausurien porque a ver si te notificamos viene se presenta mete la 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 habitación la zonificación le dimos los los tiempos como corresponde y le dimos una semana más ahora después la justicia dijo que le dio autorización para abrir no la justicia le dio un cautelar no salió negativo estaba bien hecha de clausura pero cuando se abrió se abrió porque estaba con orden de la justicia que habilitaba volver cuando abrió abrió una persona que hablaba mal de mí de eso que decís vos no yo no a ver si querés te puedo conseguir el expediente o el fallo del juzgado de Mercedes fue negativo que no podía abrir no podía abrir después fue y le entregaron una habilitación o sea la realidad no estaba bien habilitada esa es la verdad y cuántas radios más se habilitaron en ese momento cuántos trámites más se hicieron después fue para todos por igual o o era que bueno fue con con el vecinal nosotros notificamos a la hoja y notificamos al diario no recuerdo bien igual al diario de la tierra que me preguntaron que había le digo mira tiene que meter así una pavada la verdad que hacer la habitación es una pavada pero no fue para prácticamente todo igual tengo una consulta Sergio vos te quedaste tranquilo que procediste bien si por supuesto ahora la decisión vino de vos o de parte de Darío o de o de la de prensa para mí vino de prensa igual de quien estaba a cargo de prensa en ese momento que hoy retomó un cargo en el municipio no el querido me habían dicho que no quería saber nada en política pero hoy retomó un cargo retomó un cargo y le debe ochocientos mil pesos al municipio no no sabía eso si que recibió un concepto de anticipo de jubilación y hoy desde el 18 de enero integrada la sub la la subdirección de atención de reclamos del vecino no lo sabía mira que no estoy muy acercando a la política local recién me enteró recién te enterás si y que sentí ahora sobre sobre no te hagas el tonto no mirá yo te perdón te digo tonto con todo el cariño y la confianza que te tengo por supuesto a ver no quiero golpear al compañero la verdad que cuando me moleste voy a salir y si recordás un poquito de como soy voy a salir y cuando tenga que pegar voy a pegar y cuando tenga que hablar voy a hablar como tengo que hablar pero la verdad que no no ando con ánimo de hacerme mal por algo que no que no corresponde ya está los que se equivocaron se equivocaron pero que no molesten más nada más que no molesten más porque si no ahora si estoy en libertad de de hacer lo que lo que tenga ganas de hacer yo cumplí con 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 Darío que terminó el el mandato y nada yo no le debo a nadie políticamente así que no estoy tranquilo yo no me interesa otro tema después de haber salido de la de la función pública en en tomaste un poco de camino para el lado de los camiones puede ser en una empresa de camiones los camiones eran de de mi mi amigo y mi ex socio Néstor Retamar se los se los compré se los fui pagando se los terminé de pagar los puse a trabajar y nada me 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 tuvo un un problema que la verdad te soy sincero no no sabía cómo se manejaba nosotros tratamos de hacer todo bien con con la familia en realidad lo manejaba mi hija y bueno salió una cosa bien y preferí vender y antes de que este me tenga que decir lo que tengo que hacer con lo mío decidí vender ¿tuviste un cruce con la gente de camioneros también en ese momento? sí con 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 Pablo Zuna ¿pudiste hablar alguna vez después de ese hecho? no pude hablar porque la verdad que él lo que él diga de mí no me interesa pero sí me me molestó mucho que que vaya a haber maltratado a mi hija que me imagino que él se podría se podría de igual manera mi hija mi hija vino llorando con con mi dos este nieto vino llorando a mi casa yo me iba a Pinamar que eran 5 de la tarde y eso me puso mal eso me puso ¿viste? es como que no sé viene el tren y le pongo el pecho a ver si me puede pasar por arriba que él podía yo lo dije públicamente él podía haber ido y hablar con con mi hija conmigo no tiene que hablar él tiene que pedir disculpas a mi hija mientras que él no le pide disculpas a mi hija es una persona que que siempre va a tener problemas conmigo y no me interesa nada ni llegar por mí que vaya a la comisaría que vaya al jugado que vaya donde se le dé la gana él matató a mi hija y a mi nieto y eso no se lo voy a perdonar prefiero que prefiero pero mirá lo peor no me interesa pero eso no me lo perdono o sea a ver lo único que puedo hacer es si él va y habla con mi hija está todo bien se equivocó está todo bien estaba mal en ese momento es problema de él pero él tiene que ir a hablar con mi hija acá hay un señor cueldo que dice Sergio un capo y Gustavo Cuello ¿quién fue? me tocaste mano bueno perdón pero ¿sabes por qué te pregunto? por respeto y por cariño a tu mamá te pregunto por respeto y cariño a toda la familia de Gustavo te pregunto porque viví la emoción que fue el homenaje a Gustavo en esa apertura del comité entonces los vi a todos unidos y eso me gustó me gustó porque entre ustedes hay una mezcla increíble pero primó pero primó el hermano prima la mami prima vale dentro de todo eso dentro de toda la mezcla de radicales, liberales, peronistas, lo que fuera lo que prima es la mamá es la familia entonces por eso te pregunto Gustavo Cuello y un hermano y un amigo hoy hoy podría contarte algo que la primera vez que lo voy a decir públicamente yo contaba era como que viste yo me iba a jugar a la casa de mi primo y él se iba ojo, ojo con lo que vas a contar cuidado 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 lo que te voy a contar te lo voy a resumir como si fuéramos chicos yo me iba a la casa de mi primo y él se iba a la casa de su otro primo y nos juntaron y decíamos ¿qué hiciste? no, tuve con él y él me contaba que lo quiso y nosotros hacíamos eso pero políticamente entonces por ejemplo estaba en la radio de Raúl Nieto y venía ¿viste lo que dije? sí, le digo me parece que lo hubiese dicho analizábamos siempre fuimos muy amigos en eso por eso hoy lo que está pasando con los radicales que pueden salir a decir una cosa a la otra yo sé muy bien sé muy bien lo que quería Gustavo y dónde apuntaba Gustavo sé quién quién no lo quería de los radicales y quién lo quería y nada fue nosotros vos decís hoy estábamos unidos nosotros teníamos una cena mensual te digo lo que yo la parte interna familiar no la conozco pero en ese momento dentro de todo lo que hay con ese respeto que se tienen unos peronistas otros radicales estos y aquellos estaban todos juntos por eso te digo que estaban todos unidos antes cuando éramos más chicos no tenía que parar mi papá porque ah sí se transaban sí por supuesto pero cuando éramos más pibes pero a ver quién no se transó con los hermanos y él no que los radicales que los peronistas que son unos sustos son muertos y por ahí mi viejo por ahí basta corta no no por ahí se enganchaba un poquito por ahí nos sacaba acá pero sí muchas veces no yo me acuerdo que estaba con con Dilandro y lo odiaban a Dilandro lo odiaban y nosotros bueno en esa época existía el peronismo y el radicalismo que creo que fue lo más lindo que nos ha pasado una de las cosas más más lindas que nos había pasado pero me acuerdo que hablaban de nada que ¿cómo le decían? Dilandrón Dilandrón no 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 nos agarramos y en esa y nosotros aparte que éramos apasionados de de nuestro conductor que era Oscar es que llamaba la pasión Oscar sí llamaba la pasión llamaba la pasión a mí me vas a acordar Darío me vas a acordar a Oscar Oscar te sabía llegar al corazón Oscar hablaba y te hacía poner la piel de gallina ah no para mí fue un gran este conductor político en general Rodríguez con error y con acierto pero pero fue uno de los mejores y aparte de eso fue creo que el intendente que más tiempo estuvo tres mandatos tres mandatos cumplido y cumplió los tres mandatos diputado un abrazo grande a un amigo y compañero dice el señor Raúl Pipi Barnes Gastón Castro dice buenos días muy buenas entrevistas abrazo grande a Sergio y otra persona Claudia Méndez nos dice grande Sergio algunos están comunicando no veo si hay whatsapp porque estoy usando el teléfono pero bueno me busca el teléfono ese que desbloquee su teléfono y me busca ese teléfono que tenemos que llamar ahora en un minuto porque acá hubo en una pizzería en una pizzería que 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 dijo abrió las puertas señor Bocha puede abrir un segundito abrió las puertas y dijo vengan siéntese acá charlemos vamos a toma acá tiene todo charlemos y y vamos a estar acá tiene señor no que cosa seria no dios mío este operador técnico este operador técnico es de terror dijo vengan siéntense acá charlen y bueno fue en la pizzería Woody que aparecieron varias personas algunas dos o tres personas algunas dos o tres personas creo que había no más si si por línea en esa pizzería Sergio creo que había dos o tres personas nada más cuando vino la señora Mercedes Landa cuando vino José Carilino cuando vino Joaquín de la Torre cuando vino Oroño cuando vino no me acuerdo quien más Jesús Carilino Jesús Carilino yo le puse José no no si si tranquilo que paso ahí se armó lo que está hoy rindiendo rindiendo frutos mira nosotros venimos trabajando con Mercedes hace dos años pero vos estás vos estás trabajando con Mercedes Landa yo estoy en un espacio que se llama Lealtadignidad que es un partido que Mercedes Landa es la presidenta del partido y nosotros tenemos un acuerdo con Jesús Carilino si nosotros vamos para donde va Jesús hoy Jesús que no no que Jesús te va para arriba hoy Jesús me dijo quedate cuarenta años más hoy hoy Jesús me dijo este nos dijo que Jesús tiene un acuerdo con con Joaquín de la Torre y y bueno cuando hicimos el primer plenario presencial que se hizo en Fernando Rodrígue y bueno tuve el agrado de de poderlo hacer yo en mi distrito la verdad que que me sentí halagado con eso ahí ahí me ahí me tenés que estaba bueno este Darío Joaquín este bueno un montón de compañeros que obvio que un placer un gusto trabajar con ella no se debió subir nada ningún posteo ni nada que estuvieran en el lanzamiento de Pichetto ¿estuviste en el lanzamiento de Pichetto? por supuesto Pichetto 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 la Torre la Torre Pichetto Pichetto la Torre Rucci también está Rucci aquí no vino Claudia Rucci ¿no? no 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 vino no bueno está bien en esta guerra ya entramos en la parte política actual ¿no? ¿cierto? también acá me dicen te quiero primo aguante Sergio Fabián ¿qué te parece? Sergio ¿qué te parece? Fabián Cuella dice ¿qué te parece Mauro García? soy Bartolo tu primo ¿qué te parece Mauro García? mi primo hermano te mando un beso la verdad él está teniendo un problema de inseguridad en General Rodríguez por supuesto está teniendo errores más con los comerciantes ¿con los comerciantes? sí y sí por supuesto a ver nosotros necesitamos que nos den una mano que nos ayuden nosotros tenemos que subsistir y muchos fuimos golpeados y había manera por ejemplo nosotros creímos nosotros nos hemos juntado 40, 50 comerciales en una quinta para ver de qué manera sin lastimar a nadie porque somos nosotros los que queremos trabajar sin lastimar a nadie políticamente de qué manera podíamos trabajar y nosotros veíamos que por ejemplo que te cerraban las puertas a las 5 de la tarde tenía que cerrar bueno está bien cerramos no hay ningún problema porque por el tema de la pandemia bárbaro pero el tema también era viste que nosotros podíamos trabajar igual nosotros podíamos decir bueno qué querés que cierro bueno está bien no hay ningún problema cerramos pero dejame hacer delivery dejame laburar porque a ver vos necesitabas comprar gaseosa te olvidaste el pan porque a las 5 cerraba todo y te iba a comprarle un barrio mandan de que está bien o que está mal o que es problema del barrio o que es problema del municipio porque allá sí y porque acá no pero no 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 quiero que nadie tome mal pero nosotros tenemos que estar rigurosamente al día porque estamos en el microcentro o estamos en el centro o en la planta urbana y y si no nos caen de todos lados nosotros y hay lugares que nos caen los que nos caen a nosotros a ver me pasó un caso hace un mes atrás las chicas sacan yo me voy a las 12 por ahí me voy y las chicas sacaron la basura y la pusieron en en el boulevard las bolsas si la verdad que no fue una orden porque yo sé como es el tema pero bueno se equivocaron las chicas y bueno y me vinieron y me hicieron una multa ahora resulta que a los dos días tiene un paro de que le hace la empresa o un paro de camionero que estuvo creo que cuatro días cinco días y yo me estuve no yo por supuesto todos los comerciantes a Rodríguez no tuvimos que comer la basura en la puerta entonces ¿cómo es el tema? salimos todos y le hacemos una multa al municipio ¿cómo se trabaja en ese caso? ¿cómo se haría? y bueno ahí es donde necesitamos otro o sea a ver vos podías haber hecho una notificación decir señor lo vengo a notificar usted anoche dejó la basura enfrente y la bolsa de residuos no la dejé más entonces yo podía haber prevenido antes de que hagan una una multa así que bueno perdón veo que en el tema de inseguridad está muy mal General Rodríguez creo que se podría trabajar más creo que se pueden hacer muchas cosas más de lo que están haciendo por supuesto que no estoy de acuerdo preguntaba mi primo si estoy de acuerdo como lo veo no lo veo mal ¿qué es lo que más ves mal de Mauro García? y mirá aparte del tema de la seguridad hay muchos reclamos hay muchos reclamos yo estoy trabajando mucho en en fraternidad estoy trabajando mucho en un rincón y estoy trabajando mucho en Maragó y hay muchos reclamos y por ejemplo viste que no 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 tienen respuesta y hay servicios y si por ejemplo la luz pasar una máquina los reclamos cotidianos de todo vecino ¿no? bueno creo que a ver una pregunta en caso de tener que que apoyar a Darío nuevamente ¿lo harías? por supuesto políticamente si por supuesto porque se están dentro del mismo grupo si pero a ver nosotros si vos estás a nivel provincial dijiste no no está bien pero nosotros a nosotros nosotros tenemos un acuerdo que lo tienen que cumplir si la línea de Jesús Carilino como se el anda si a nosotros nos cumple a ver nosotros tenemos algo pactado claro yo voy a trabajar política llegan los momentos de repartir y bueno si a mí me cumplen nosotros vamos a apoyar y si no iremos por otro lado una última pregunta dentro del sector de Pichetto del sector de dentro del sector de Pichetto y dentro del sector de bueno de la torre que es Juntos por el Cambio también está Monzó también está Macri y como ves que Monzó haya dejado ayer aquí en Gerán Rodríguez un apoyo explícito a Fabián Polverini y Jorge Macri también haya dejado un apoyo explícito a Fabián Polverini hace unos días atrás ¿cómo lo veo yo? ¿cómo posiciona a Fabián Polverini? la verdad que no no te sabría responder eso porque la verdad que no sabía me sorprendiste pero y bueno y bueno mirá yo creo que Polverini y el grupo ese que era en una época eran los cubaristas los cubaristas todo ese grupo que ahora está unido creo que van a a quién te referís a todos Carla Casaniga Poli Caballero Francisco Pín María Clamber todos los hermanos de Darío que ahora no somos hermanos yo creo que que van a ir a una interna con Darío que yo apoyo me apoyo la verdad que no tengo idea si voy a estar pero creo que van a ir a una interna con Darío que me parece bien porque ellos fueron lo que cuestionaron a Darío y lo que de alguna manera lo enfrentaron por abajo enfrentaron por abajo y si vos sabés de que te estoy hablando ¿no? y a mí me parece que lo mejor que le puede pasar a ellos porque a ver vos cuando tenés un pacto un acuerdo político y después de ese acuerdo político tenés un conductor vos lo tenés que respetar y si no decís planto bandera yo no voy a hacer lo que vos estás haciendo y salí a hablar como tenés que hablar porque fue lindo lo primero viste que es aconsejal no hablo específicamente de uno hablo de todos en un momento fue lindo y ahora Darío es el malo entonces digo bueno creo que lo mejor que le puede pasar a todos ellos esos que pensaban en contra de Darío que pensaban por atrás de Darío o que hablaban por atrás de Darío creo que lo mejor que le puede pasar es que puedan y que tengan la posibilidad de armar una lista y enfrentarlo Darío y que vayan por la mayoría o por la minoría que creo que creo que creo no ellos creo que saben muy bien como le va a ir ahora yo te hago una pregunta Darío tiene que presentarse para aconsejar o esperar y presentarse para intendente o tiene que para el diputado para senador la palabra de Sergio fue yo quiero saber mira que opina Sergio yo creo que él tendría que esperar a 2023 no creo que sea candidato a concejal para ser candidato a concejal tendría que tener una humildad la verdad que que no tiene humildad Darío pero superior porque aquel donde hubo un intendente que fue intendente y se la presentó a ese concejal Juan Pablo no pero Juan Pablo tuvo que esperar si 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 tuvo que esperar cuatro años y le dije bueno yo por supuesto que le brindaría todo mi respeto porque la verdad que que sería sería muy bueno y para que aprendan mucho de aquellos que dijeran no escuchame yo fui yo fui secretario como voy a ser coordinador ahora yo fui intendente como voy a ser concejal ahora yo fui diputado como voy a ser concejal ahora no puedo ser concejal no me parece me parece que los tiempos cambian la política cambia la gente cambia y aquel que haga si Darío llega a ser candidato la verdad que te felicitaría porque de ser intendente a ser candidato a concejal hay que tener mucha humildad de ser te felicitaría que 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 te felicitaría